Dormir con tu perro es una de las cosas que más puedes disfrutar y existen estudios que lo demuestran. Sin embargo, también existen algunas enfermedades que puedes contraer si lo haces, la gran mayoría por irresponsabilidad de los dueños, por falta de higiene o cuidados a tu can, por lo que si eres un dueño responsable, este video no tiene que preocuparte y te servirá para que aprendas un poco más. Amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo 7 enfermedades que puedes contraer si duermes con tu perro. Recuerda que estos videos los hacemos con fines educativos y si duermes con tu perro, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La sarna La sarna es posiblemente la más común de las afecciones que podemos recibir y se trata de una enfermedad de la piel causada por ácaros microscópicos que se alimentan de la piel y causan irritación y picazón. Estos ácaros pueden ser transmitidos de perros a humanos y viceversa. Los síntomas de la sarna incluyen picazón intensa, erupciones cutáneas y enrojecimiento en la piel. La sarna se puede prevenir y tratar fácilmente. Y para prevenirla, asegúrate de mantener a tu perro limpio y de no compartir la ropa o la cama con él si sientes que puede tenerla. Enfermedad de Lyme Se trata de una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de una garrapata infectada. Los perros pueden contraer la enfermedad de Lyme al ser picados por una garrapata infectada y luego transmitirla a los humanos a través de la saliva. Los síntomas de la enfermedad de Lyme incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y erupción cutánea. Es importante prevenir la enfermedad de Lyme mediante la aplicación regular de repelentes de garrapatas y la inspección cuidadosa de tu perro después de caminar al aire libre en áreas donde se sabe que hay estas garrapatas. El tratamiento generalmente implica la administración de antibióticos para matar las bacterias y es importante tener en cuenta que la enfermedad de Lyme puede ser difícil de diagnosticar y tratar por lo que es fundamental que los propietarios de perros estén atentos a los síntomas y busquen atención médica inmediata si sospechan que su perro puede tener la enfermedad. Además, es importante recordar que la prevención es la clave para evitar la enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas. Pasteurelosis La pasteurelosis es una enfermedad bacteriana que puede ser transmitida a los seres humanos a través de mordeduras o arañazos de perros infectados. La bacteria pasteurela multosida es la causa más común de pasteurelosis en los perros y puede causar una variedad de síntomas en los humanos, incluyendo inflamación, dolor y fiebre. Para prevenir la pasteurelosis, es importante enseñar a tu perro a no morder o arañar a las personas. Si tu perro tiene una herida o una infección, es importante llevarlo al veterinario para recibir tratamiento adecuado. Si tu can muerde o araña a una persona, es importante lavar la herida con agua y jabón de inmediato y buscar atención médica si es necesario. En los casos de pasteurelosis más grave, el tratamiento generalmente implica la administración de antibióticos y cuidados de apoyo. Es importante tener en cuenta que la pasteurelosis puede ser una enfermedad potencialmente grave, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, por lo que debes tomar medidas de precaución adicionales para prevenirla si vives con personas que tienen mayor riesgo de contraerla. Lectospirosis La lectospirosis es una enfermedad que se encuentra en todo el mundo y que puede afectar tanto animales como humanos. Se transmite a través de la orina de animales infectados como ratas, perros, vacas y cerdos. Los perros pueden contraer la lectospirosis al beber agua contaminada o al tener contacto con la orina de animales infectados. Los síntomas en los perros incluyen fiebre, dolor muscular, vómitos y diarrea. Debes tener claro que la lectospirosis se puede prevenir mediante la vacunación regular de tu perro y evitando que beba agua de fuentes desconocidas o contaminadas. Si tu can muestra síntomas, es importante llevarlo al veterinario para que reciba el tratamiento adecuado. El tratamiento generalmente implica la administración de antibióticos y cuidados de apoyo. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Salmonella La salmonella es una bacteria que puede ser transmitida a los seres humanos a través del contacto con heces animales, incluyendo la de los perros. Los canes pueden contraer la salmonella a través de alimentos crudos o mal cocidos y luego transmitirla a los humanos a través del contacto con su saliva, heces y otros fluidos corporales. Los síntomas en los humanos incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos. Para prevenirla es importante cocinar adecuadamente los alimentos y lavarse las manos después de interactuar con los perros o limpiar sus heces. Si tu perro muestra síntomas de la salmonella, es importante llevarlo al veterinario para que reciba el tratamiento. Además es importante tener en cuenta que puede ser un riesgo particular para las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas. Bartonelosis La bartonelosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria bartonella que puede transmitirse a los perros a través de picaduras de pulgas o garrapatas infectadas. Los síntomas de la bartonelosis en los perros pueden incluir fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, debilidad y dolor muscular. En algunos casos, los perros también pueden desarrollar una infección en los ojos. Aunque la bartonelosis en los perros no se considera una enfermedad zoonótica, lo que significa que se puede transmitir directamente a los seres humanos, las personas pueden contraer la enfermedad a través de picaduras de pulgas o garrapatas infectadas. Los síntomas en los seres humanos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso, dolor muscular y erupciones en la piel. Para prevenirla en los canes, es importante mantener a tus mascotas alejadas de pulgas y garrapatas y usar productos repelentes de insectos. Además, es importante llevar a tus perros al veterinario regularmente para detectar y tratar cualquier infección o enfermedad. Y por último, la rabia. En la actualidad es casi imposible que te infectes de rabia si duermes con tu perro, debido a que es una de las vacunas primordiales y los casos cada vez son pocos. Pero tienes que saber que la rabia es una enfermedad viral mortal que puede transmitirse a los perros y otros animales, incluidos los seres humanos, a través de la saliva de un animal infectado, generalmente a través de una mordedura. La rabia afecta el sistema nervioso central y puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ansiedad, dolor muscular y debilidad. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas pueden incluir convulsiones, parálisis y coma y eventualmente pueden ser fatal. Es importante tener en cuenta que la rabia en los perros y otros animales es una enfermedad prevenible a través de la vacunación. En los seres humanos, la rabia es una enfermedad grave y potencialmente mortal, si no se trata de inmediato después de la exposición. Los síntomas en los seres humanos son similares a los de los perros y pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, debilidad muscular y otros síntomas neurológicos. Si has sido mordido o expuesto a un animal sospechoso de tener rabia, busca atención médica de inmediato para recibir tratamiento preventivo. Si duermes con tu perro, no te preocupes. Con una higiene de calidad, con los cuidados necesarios y el amor que le brindas, puedes seguir haciéndolo, ya que aunque es posible que puedas contraer estas enfermedades, el riesgo es muy bajo. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.